el dinero habla. Basándose en esta máxima, Nicholas Rubin, un joven programador estadounidense de 16 años, inventó Greenhouse, un instrumento que permite mostrar cómo y dónde influye el dinero sobre la política de Estados Unidos, aunque solo tenga 16 años de edad y ni siquiera sea suficientemente mayor para votar, si soy suficientemente adulto para comprender que nuestro sistema político necesita desesperadamente un arreglo. Espero que esta herramienta sea un paso más en esta dirección, escribió Nicholas en el sitio web de Greenhouse. Greenhouse es un complemento para el navegador que puede usarse con Chrome, Safari y Firefox y que revela de dónde sacan su dinero los políticos. Una vez instalada, la herramienta destaca automáticamente los nombres de los miembros del Congreso de Estados Unidos en cualquier página web en la que esté el usuario. Si se pone el puntero del ratón en un nombre resaltado, sale una lista con la afiliación política del funcionario electo y el estado por el que fue elegido, sus mayores contribuyentes así como las cantidades en dólares que recibieron durante su campaña. La ventana emergente también muestra qué porcentaje de las donaciones al funcionario fueron de 200 dólares o menos y qué medidas financieras de la campaña apoyaba. Greenhouse está basado en los datos del portal OpenSecrets.org e incluye las cifras en dólares del ciclo electoral más reciente de cada político. Existe, por supuesto, la posibilidad de que los grupos de presión que financiaron la última elección de un congresista no sean necesariamente los mismos que le pagan actualmente, pero la probabilidad de que sí que los sean es bastante alta, comenta el bloguero Mike Wenner en su columna en el portal elidoc.com. Como un ejemplo, Wenner pone un artículo sobre el proyecto de ley de eficiencia energética bloqueado en mayo por el Senado de Estados Unidos que leyó cuando ya tenía instalado el Grenouse. El senador John Corning jugó un importante papel en la derrota de este proyecto. Un clic en el nombre de Corning reveló una posible causa, más de un millón de dólares donados a su campaña por grupos de cabildeo del gas y el petróleo. Qué casualidad, destaca el bloguero. Desde su punto de vista, el plugin es invaluable para descifrar las motivaciones detrás de las acciones del Congreso de Estados Unidos.